El sapo a ser candidato o precandidato a diputado por Salta. ¿Por qué, Roli? Mira, yo siempre fui un militante, digamos. No, no, no. No fui un militante político expresamente, pero sí trabajé mucho en la Asociación Argentina de Actores. Después creamos la Saga. Y siempre que había algo para hacer desde el lado político... ...la vida es política. He estado intentando ayudar a lo que mejor podía dar de lo mío. Yo, este, me parece que llegó un momento desde el lugar mío de este de decir... ...bueno, basta de estar en mi casa protestando o transformándome en un francotirador... ...diciéndome que todos son unos inútiles y que nadie puede hacer las cosas bien. ...para decir, bueno, voy a ver qué tan difícil es trabajar bien. Porque la idea es simplemente trabajar bien, intentar trabajar lo mejor posible. ¿Qué tan difícil es? Vamos a hacerlo, vamos a probarlo. Y si no me sale, bueno, no me sale. Juzgará a la patria o Dios, lo que sea, a mis amigos. Pero, ¿por qué no la intención de hacer las cosas buenas que uno piensa que se necesitan hacer? ¿Y quién te acercó la propuesta? ¿Cómo se te ocurrió? Mira, en Salta, Tomás Rodríguez, que ahora es diputado provincial... ...y Miguel Iza, que es vicegobernador, son amigos míos desde hace mucho tiempo. Claro, fue intendente tres periodos, hizo una intendencia extraordinaria. Son amigos míos desde hace muchos años, exactamente. Y son gente que siempre han estado en pos de trabajar para mejorar la vida de los demás. Esos fueron mis amigos, los amigos que yo vi trabajar. Y que los vi hacer cosas buenas, y que los vi crecer junto con la gente. Entonces, ellos son los que un día me dijeron, vení, dale, sumate. Y dije, hace rato que querían que lo hiciera. Yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y es tu ciudad, no es tu pueblo, digamos. ¿Irías como candidato a diputado provincial? O sea, ¿trabajarías en la legislatura de Salta si sos elegido? No nacional. Sí, por ahí todavía no lo sabemos. ¿Viste? Porque ustedes saben cómo es la política. Cómo son las alianzas, cómo van a ir uno con otro, con los estos, con los otros. Yo sí tengo en claro que quiero ir por frente por la victoria. Porque me parece que ahí hay una idea de una sociedad mejor, más justa. Con todos sus errores, con todas las cosas que podamos discutirlas. Pero me parece que esa idea, la del frente para la victoria, la idea de un gobierno más de inclusión, es donde yo quiero estar. Habrá muchas cosas para mejorar, ojalá que se puedan. Rolly, ¿y te parece que Cristina debería ser candidata? Mira, yo no lo sé, sinceramente no lo sé. Por empezar, porque ella es una estadista, más que una candidata y una política, es una estadista. Y me parece que ella sabrá qué hacer. Lo que sí sé, sí estoy de acuerdo con ella, es que hay ya un equipo muy bueno para trabajar, Kicillof. Desde ese punto de vista me parece que hay mucha gente joven, con muchas buenas intenciones para llevar adelante. Más allá de Cristina, que ojalá, yo la adoro, me parece que ha hecho muchas cosas por nuestro país. Y ojalá que sí, que esté, y si no está, bueno, su plan, lo que ella pudo armar desde la política, yo la voy a apoyar.